Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Show Caracol. Y en este domingo iniciamos hablando de uno de los planes infaltables, el salón del ocio y la fantasía Sofa, donde los cosplayers, que son los que se disfrazan de personajes de historietas y de cómics, ellos se roban todas las miradas. Jessica Tobar, cuento a los televidentes que además del Sofa, hoy en Bogotá hay muchas actividades para disfrutar en familia y lo mejor de todo es que son completamente gratuitas, así que tomen nota y agentes. Y Juanes se presentó en la ciudad de Puebla, en México, en el Festival Tecate Comuna y con un cartel ambicioso fue el paisa quien se robó el show. La principal misión de muchas comunidades indígenas que viven en el Amazonas es salvaguardar la naturaleza, misión que nos dará a conocer el antropólogo Martín von Hildebrand mañana a las 9 de la noche en el documental El Sendero de la Anaconda, aquí por el Canal Caracol. Y en el municipio de Ovejas, en Sucre, se celebra la edición 35 del Festival Nacional de Gaita. En el marco de la celebración se resalta la música tradicional de la región de los Montes de María, una fiesta que busca preservar el folclor de esta región. A ritmo de Gaita me despido, feliz tarde para todos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!